Hola a todos, Alex habla, estamos en The Middle of Isaac Afterbirth y vamos a hacer el run diario Uh, con Lilith, hace mucho que no juego con Lilith normal Vamos a poner la música como siempre Tenemos vehículos pasando Uh, Midas, ¿en serio? Bueno, Lilith siempre en runes normales es un poco débil al principio Y si luego tenemos un poco de suerte, bueno en general es más débil que otros personajes al principio Me gustaría arriesgarme y entrar en la habitación aquella, pero bueno Vamos a ver esta run diaria, a ver que tal No No Casi no la he llevado a Lilith, solo la he llevado bastante en el grid mode Pero claro, en el grid mode juegas de manera totalmente distinta Pues vamos a entrar, sí Voy a perder un corazón, pero vamos a entrar Porque en los runes diarios muchas veces te ponen cosas muy importantes En estas habitaciones, no sé si será el caso ¿Veis? Ya, vale, ya ha sido worth entrar aquí, eh Vale, ha sido ultra worth entrar aquí Básicamente no hemos perdido nada y hemos ganado mucho Así que puede estar aquí Nope Puede estar aquí No está mal, dos llaves Al menos no garantizamos en el siguiente nivel poder abrir la habitación sin problemas Vale No soy nada bueno con los runes diarios, la verdad En general he jugado sobre todo al modo grid Puede estar aquí la habitación otra Podría estar en muchos sitios Oh, nos va a dar O el cubo de carne o las vendas Que con Lilith va muy bien Porque como la subimos de nivel Bueno, qué coño, parezco tonto Que estoy acostumbrado al modo grid Donde lo usas todo el rato, macho Para pasarte todas las oleadas de golpe Bueno, todavía no nos han dado Lo cual es toda una novedad para mí A ver si podemos Antes lo digo Es que en cuanto lo digo, tío No falla, eh En cuanto lo digo Siempre pasa, macho Joder Bueno, tenemos esto al menos A ver si para este siguiente nivel Hasta dónde llegamos, por cierto Uh Vale Me estoy arriesgando demasiado Para usar la venda No tiene mucha vida este enemigo nunca Así que bueno Eso no nos sirve de nada Ay, a ver Vale, tenemos bombas Así que por lo menos Estas dos cosas vamos a pillarlas Uh Eh, no es suficiente dinero Tenemos el Tenemos midas Quizá deberíamos Entrar en la habitación Mirar qué podemos comprar En la tienda Y si es algo importante Hacernos daño Para poder comprar Sabéis Porque como tenemos lo de midas Podemos generar dinero Si nos golpeamos Contra un enemigo Y después lo matamos Coño de la madre Veremos Depende de lo que haya por comprar Bueno Vale, pues parece que quieren Que compremos Sin duda Dios Cuánta vida tiene ese enemigo Con el copón bendito Vale, vamos a ponerla aquí Otro corazón Otro más Bueno, de vida no vamos mal A lo mejor quieren que hagamos pacto Con el diablo en este nivel Podría ser interesante Podemos sacar el cofre este Por si acaso Vale, no está mal Una bomba por dos Podríamos haberlo hecho de otra manera Pero bueno Todo a la vez Vale, vamos a la tienda primero Bien, vamos bien De momento vamos muy bien ¿En serio? Que raro, tío Es que esto es un poco mierder Con Lilith Porque pierdes tu habilidad especial Así que Debería estar aquí ¿Verdad? Bueno, 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 bueno Esto es Como demasiado ¿No? No estoy seguro Vamos A ver Oh Virgen pequeña Bueno, pero contra pin Deberíamos poder hacerlo Sin problemas Oh, el pentagrama Más vida Y además Más Oh, Dios Cómo odio a este bicho, tío Es que mira cómo se mueve, tío Qué asco Dios, qué asco me das Bueno, le he dado dos golpes Y tenemos el pentagrama Que al menos Es una mejora de daño Dios Muérete Me lo hemos tomado cuatro veces Cabrón Te quieres morir Cinco Joder Seis Madre mía Siete Really Tenemos mucho dinero Tenemos llaves Podemos garantizar tienda En el siguiente nivel También Y habitación dorada Bien, bien Demasiado bien De momento Me asusta lo bien que va esto Tenemos un montón de vida No nos han dado prácticamente nada Además Tenemos el pentagrama Como mejora de daño Que no está mal Tenemos bombas Ah, bombas, ¿no? He gastado demasiadas bombas Haciendo el tonto Mucho dinero, tío Mucho, mucho dinero Para nada de momento Dios, qué asco de nivel Para ir con Lilith Ah, vale No tengo prisa Tengo un poco Pero no tanta Así que Bueno, uno más uno para siempre Está bien Me voy a llevar un corazón más Porque puedo Básicamente Bueno No deberíamos tener Problemas Bueno, iba a gastar una bomba aquí Pero prefiero no gastarla Puede ser que ahí esté La segunda habitación secreta No la primera De momento Demasiado bien Lo cual me asusta No me deja tranquilo Me asusta Alguna modificación chula De lágrimas Estaría bien Para hacerlo más divertido O sea, un Technology X Por ejemplo Estaría interesante Escapular Los putos Fat bats Estos Dios, te quieres morir No hemos hecho precedente De pacto con el diablo Así que Podría ser Lo que fuera Este nivel A ver Dios Como hemos cogido Dos moscas Y además somos Lilith Tenemos un montón De protección Tío Contra proyectiles Como podéis ver La caja Uy, que me ha dado Soy horrible Bueno, pues a lo mejor El rumba de eso De pactos con el diablo Podría ser Podría ser muchas cosas Uy, no te había visto a ti Soy malísimo Para encontrar estas habitaciones Y mira que Tienen reglas bastante sencillas Pero bueno Uf, me encerro yo mismo ¿Verdad? Estás muerto ya, colega No me cuentes tu vida Joder, macho Estaba buscando la segunda Tío La que tiene que estar sola Puede estar aquí Uy, pues nos viene bien Porque tenemos Como tenemos uno más uno Podemos llevarlo Y liar la parda Venga ya ¿En serio? Madre mía, tío Vaya golpetazo Cago en Hemos arriesgado Y hemos perdido Vamos a activar esto Como ya hemos vencido al boss Vamos a ir un poco más rápido Estos que consumen llaves Pueden darnos cosas Bastante chulas O sea Oye Lo he movido con mis lágrimas Macho, en serio No puedo cagarla de esta forma, tío Es inadmisible, tío No me jodas Bueno Pues yo creo que vamos a irnos Es que la habitación única, tío La segunda Puede estar aquí también Por ejemplo Vamos a probar una vez más Y si no, pues No sé, tío No es lo mío Encontrar estas habitaciones Desde luego Vámonos De momento Bien No está así De una runa especialmente Divertida Ni compleja No tiene nada especial Pero bueno Podemos dar unas cuantas llaves A este Si caen En vez de ir rápido a cogerlas Porque tenemos 6 De momento Y tenemos el 1 más 1 O sea que De momento Bien Guau Madre mía No sé ni cómo No me ha dado eso Bueno, si lo sé Soy el puto amo De las explosiones Pero vamos Ahora ahí Ahí esa es la que me tenía que dar Nos ha robado llaves Ya el hijo de puta este Vale, 1 menos A lo menos Cógelas, cógelas Madre mía Es que hijo de puta eres Pero nos suelta cofres rojos A veces Y eso Implica Cositas interesantes ¿Sabes? Entre las cosas Que nos puede soltar Están Los cofres rojos Que pueden tener Mil cosas Entre ellas Objetos de Guppy Por ejemplo Vale No necesitamos dinero Ahora mismo Esto me lo voy a llevar Eso puede ser La clave a todo Y esto es La portal gun Vaya Que no nos sirve de nada Es que con esta tía Puede ir bien También puede ir bien Otras tantas cosas Tío No sé Quizá no he hecho La mejor elección Pero me gusta Tener knockback En las lágrimas Por si acaso Esto es la batería Madre mía Me ha salvado Del proyectil Mis aliados Las mosquitas Esto no es una mejora De daño Simplemente Tiene knockback Hasta donde yo sé Me da un poco igual Voy a poner una bomba No me des 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 Maravilloso Oh El halo En serio Que suerte Tío Mamá Maravilloso Tenemos brimstone Pero tenemos Nunca había tenido brimstone Con lily Fíjate Fíjate que cosas Voy a pillar esto Pero es interesante Ahora ya Ahora ya La runa ha pasado Esto me interesa Porque no he podido Probar nunca Brimstone con lily Y puede ser interesante Esto nos da rango infinito Además Y cuando tengamos Varias Varias lily Más todavía No sé Hacía mucho Hacía mucho que no tenía Lilith Tío Que no tenía brimstone Uff Te lo ponen aquí Para joderte Yo creo Es que no No me imagino No sé tío No paso de cogerlo Me gusta esta run demasiado Habrá gente que lo pille Y cambie completamente Y a lo mejor A lo mejor está hecho a posta ¿Sabes? Y te haces mucho más fuerte No lo sé Puede estar aquí la habitación Un corazón extra Dios Vámonos Podemos entrar aquí Es verdad Nope Nada del otro mundo Ahí ya hemos entrado Vamos bien tío Además con el halo y todo Hemos subido todo Un poquito Así que bien Tenemos mucha pasta todavía Además tenemos precedente De pacto con el diablo ya Hemos cogido además La cabeza de cabra esa Así que Demasiado bien Va todo demasiado bien Ya digo Eso no me gusta En general Uff Que susto Voy a tirar esto Vale No me voy a hacer daño primero Vamos a intentar buscar al boss Y luego ya si eso Aunque en teoría Como no me hago daño En la vida normal Roja da un poco igual Que yo sepa ¿Verdad? ¿O no? O simplemente es daño No lo sé Da igual Como no tengo ninguna prisa Además nos movemos rápido también Dos llaves Son muchas bombas Vamos a pillar esto Y esto Vamos a volar esto Ya ves Es que los mando A tomar por el culo Vale No me estoy moviendo Tío Porque quiero que los Ole Vale Pues Creo que no hay discusión posible Oh Me has tenido que dar Cabrón Es que vamos Súper bien Tío Pero una surdez de bien Pues eso Han hecho una run divertida O sea Lo han hecho para que te lo pases bien Maravilloso No nos tenemos ni que hacer daño Por lo menos No nos tenemos que hacer daño Que por lo menos Ni por lo menos Uy Casi me doy Maravilloso Pues Demasiado bien Todo Me asusta Vamos a ir rápido 17 minutos Tengo que llegar a la voz rush Tenemos que hacer voz rush Tío Son muchos puntos Vamos a guardar la carta de Magician Para la voz rush Entonces ya sí que sí Vamos a hacerla rápido Venga rápido 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 Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar A veces tío Sobre todo si estoy grabando Me pongo a hablar Y no me doy cuenta Tío Del tiempo Me han dado Pero bueno No pasa nada Un aliado Con Lilith Siempre tiene preferencia El que sea Tiene preferencia 18 Dios Que justos vamos Corre Corre Lilith Luego lo cogemos Bueno no, no podemos Pero da igual Hostia No lo había visto Vamos Bueno yo voy yo Me da igual Vamos 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 Tenemos un minuto Vale Dios Vale Tenemos que pillar este ¿No? Tenemos el de 4 Voy a pillar este Y tira la carta Así que tenemos Auto AIM Y a ver si Tengo suerte Y me cae una batalla Ahí estamos Esto es lo que quería yo Esto es lo que quería yo Esto es lo que quería yo Me vais pillando Me vais pillando el concepto De lo que acabo de hacer ¿No? Mola ¿No? Otro más Pues sí Me parece muy correcto Sinceramente Muy bien Venga Un abruzo Buenas tardes Otro más Sí, está bien Podemos hacer otro Ah, que estás por aquí arriba Tú Alejo Otro más Pues venga Al grupo Tenemos a Bandage Girl ya Full Equip Ay Vaya borrú Es difícil, ¿eh? ¿Ya? Madre mía Demasiado fácil Amigos míos Y vamos a pillar el Guppy Aunque sea una vez Por si acaso Nunca se sabe He ido muy rápido Hasta este nivel Tío Pero es que Yo que sé Tío Me daba miedo No conseguirlo Y prefiero hacer la Borrush Y que sea lo que tenga que ser Obviando el tema De la puntuación Ha sido muy divertido O sea Uf Y con el Autoturret Y... Madre mía Si es que Estamos muy bien, ¿eh? Vale Dios Esto sí que da asco Venga ya, tío Venga ya, hombre No me toques los cojones Venga ya Esto es una broma ¿O qué pasa? Oh... Qué worth ha sido Entrar aquí Qué worth ha sido Entrar aquí, macho Seguramente haya gente Que se lo salte Porque diga Va Lo más probable Es que no merezca la pena Que la verdad Es que la probabilidad Dice que no merece la pena Por tiempo Muchas veces Pero bueno Si os da un poco igual El tiempo como a mí En líneas generales Me gustaría llegar Y hacer Hush También Si podemos Con Brimstone y tal Madre mía Lo que pasa es que no podemos Tener muchas cargas Pero bueno Madre mía Putos tepes de mierda Tú No No es justo, tío Lo he cogido sin querer Joder, macho Tío Era rango Tócate los cojones Pero bueno Me voy a llevar esto Obviamente Voy a poner No si vamos full vida Total me la pela Tenemos tiempo De echar un vistazo Creo Tengo la sensación De que por aquí Ya tendríamos que tener A guppy Algo me dice Joder Podría haber cogido las llaves Y auto Alimentarse Venga compañero Que eres lento Como tu puta madre Que rabia Que rabia, tío Porque era una mejora Era básicamente Una mejora de daño Gratis Y he pillado rango Que no lo necesito Con Brimstone Pero en mi defensa Diré que ha aparecido Ahí de la nada Y me ha puesto nerviosete Así que Bueno, que lo coge Sin querer Coño Claramente Lo habéis visto Bueno No creo, ¿no? Bueno Estoy contento Hemos hecho la Borrush Súper rápido además Muy bien La carta esa De Demagician Me ha salvado la vida Esa carta Me ha permitido Hacer la Borrush Pero el 10 veces Más rápido No sé ni para qué Entro, la verdad Por gastar una moneda Yo creo Tío Dame cajas buenas Oh, sí Podemos volar Maravilloso Vale Puedo volar O sea que Ya te apañarás Mujer No Alejandro Por favor Alejandro Por favor Concéntrate Lo has hecho tan bien Hasta aquí Y ahora Has dejado que te den No sé muy bien por qué Venga, venga Venga más No Tenía la esperanza Eh Eso sí Muy falso Tener la esperanza De que fuera Guppy Tío Hay que ir Hay que ir O sea no Esto funciona así Chicos Hay que ir Tenemos 5 llaves Con un poco de suerte Alguno de estos me da llaves Como esas dos Vamos a entrar primero Por aquí Venga Oh Sackboy En serio Hombre No es muy útil Ahora mismo Pero Bueno Sí Porque me da De estos Aunque en la partida Va a ser una putada Voy a llevar esto Porque puedo Y ya está No sé para qué cojo esto Tío Lo estoy haciendo sin querer Sinceramente Quiero que las llaves Las coja él Obviamente Hermes Me da igual Poder Eso me gusta Este me da igual Vamos a pillar esta No Esta Bueno Tenemos una carga Al menos Tenemos bastante poder Pero eso Es irrelevante Contra Push Pero Aún así Tenemos algo importante Y que nos viene muy bien Qué rango Y además tenemos Para parar Muchos proyectiles Y además Soy inmune A las explosiones Por el casco este Pero esta pelea Va a ser lenta Voy a poner una bombita Por aquí Para hacernos daño No me vais a tirar nada ¿Verdad? Venga Autoturret Cabrones Queréis acercaros Hijos de puta Ahí estáis Ahí dándolo todo Hombre Los BB Batería Macho No sé A veces Quiero que me suelten Aunque sea uno Tío Uno es que Claro Por cada Por cada batería Que me suelten Aquí es donde me van a dar un huevo Oh, 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 oh Ahí están Mi BB Batería Dándolo todo Claro Es que Tengo Tengo tantas moscas Y también tengo Es que Claro Tengo tanta protección Anti Oh Además lo paro Antiproyectiles Que me voy a quedar parado Si me dan Pues que me den Porque realmente Tengo tanta protección Ahora mismo Sin moverme Que es una pérdida de tiempo Si no tengo motivo Para moverme No me voy a mover En esta run Va a haber grandes puntuaciones Ahora seguramente Salga yo con buena puntuación Porque son las 12 Es decir Hace una hora Que ha salido la run esta Así que no la habrá jugado Ni Dios Pero garantizo Que conforme pase el día Me voy a bajar un montón En puntuación Lo hemos matado muy rápido Eso sí Eso me lo doy a mí mismo El hecho de haberlo matado Ultra mega rápido O sea que nos tendríamos Bastantes puntos Por profundidad Y por Tiempo seguramente Pero me han dado un montón Y eso es caca gorda Pero bueno Hemos cogido mucho dinero También Todo eso son puntitos Venga largo Estoy convencido De que estaba pensada Para que cogieras a Guppy Tío Ir más rápido todavía Porque dos objetos De Guppy Huele 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 Pero bueno Ha sido una buena run De todas formas Ha sido una de esas run Que son divertidas Además no me había tocado Nunca Brimstone Con Lilith Así que además He podido probar algo nuevo Coge lo coño Que son puntos Tío Tenemos a Sackboy Y no nos ha tocado Ni un saco De momento Es raro ¿Verdad? Y Sackboy Nos habría venido bien Desde el principio Si lo hubiéramos tenido Desde el principio Habríamos tenido Un montón más de puntos Hostia No he usado la fuerza Tío No hacía ni falta Tío Me veía tan fuerte Que ni lo he usado Es brutal Pero es que estoy Ahora mismo Siempre lo pongo mal Tío Madre del amor Hermoso Que barbaridad Vamos a pillarlo Media hora clavada Bueno normal Es completamente normal Rush bonus 1999 Además lo hemos hecho Rapidísimo Y de tiempo Tengo muy poca penalización De tiempo Porque he ido rápido Pero bueno Ahora estoy el 60 del mundo Pero no os preocupéis Que en unas horas Estaré en los cientos Seguramente Quizá Quizá que dentro De los mil primeros hoy Pero lo dudo Ha sido una buena Me ha gustado Me ha gustado mucho Sí señor Creo que ha sido Un buen run diario Nada más Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo